Disney me invitó a la caminata Wish de 3 kilómetros que es mañana, pero justo ahorita vine al Centro Expo Santa Fe a recoger los kits de la carrera. Traigo las orejas de Rescue Rangers que me encantan, están padrísimas. Hay una carrera que es de 5 kilómetros y de 15 me parece, pero yo no voy a correr, yo nada más voy a hacer la caminata. Vamos a ver qué tal está el evento para recoger los kits. No inventen, vean todo eso, ahí se ve Disney Plus, ahí puedo ver Star, está súper cool, vamos a darnos una vuelta. Miren la entrada de Disney Plus, está súper súper cool. Aquí está este espectacular, súper bonito de Wish, caminata familiar 3 kilómetros. Porque como les dije hay una carrera, es de 5 y de 15, pero esa yo no la voy a correr, solo voy a hacer la caminata. Todo está súper bonito, miren, hay un buen de actividades, y por allá creo que están Mítico y Mini. Y miren esto, de este lado hay una pop-up store de Disney, donde venden Funko, por allá venden muñecas de princesa. Creo que ese es un calendario adviento de Funko. Ya hay bien poquito, justo nos estaban diciendo que todo voló. Por acá obviamente no podía faltar Radio Disney, la verdad es que todo está muy muy cool. Y es un muy buen preámbulo para la caminata de mañana, que honestamente Fat y yo estamos muy emocionados por caminar. Ya me dieron mi tipo, mi número. Al ratito con más calma les hago unboxing de lo que hay dentro del kit, y mi playera la van a ver hasta mañana. Bueno, más bien ustedes en un ratito, yo hasta mañana en la carrera, porque no tiene caso mostrárselas ahorita. Pero ahora sí, más listos no podemos estar para la carrera. Pues ahora sí, ya tenemos el kit, ya estamos registrados, y el siguiente paso es ir a la carrera. Para mí es mañana, pero para ustedes es en este momento. Y ahora sí, ya estamos aquí listísimos para la caminata. Justo en este momento, la gente que hizo la carrera está cruzando la meta. A mí también falta como media hora para... Pero ya estoy súper listo, chequen la playera, está súper súper bonita. Voy a caminar para allá atrás a ver dónde se supone que me tengo que poner, pero más listo no puedo estar. Así se ve la meta, la cual vamos a estar cruzando en un par de horas, yo creo. Y como les digo, ahí va toda la gente que está terminando la carrera de 15 kilómetros, me parece. La que yo voy a hacer es bastante cortita, son 3 kilómetros y 10 caminando, entonces está muy sencillo. Veo por ahí a una, mira, ven madrigal, si no estoy mal. Ven salir. Hay mucha gente, ya hace mucho frío, pero ya estamos a 10 minutos, ahora sí. Eso es todo. ¡Una, dos, tres! ¡Hola! Se ve increíble, gracias, gracias a todos. ¡Juntos! ¡Nueve, ocho, siete, seis! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vámonos, familia! Proz 2023, presentada por Clubbe. Saludos a todos, todos saludando en este momento. Gracias por estar aquí, formando a mí. Es la Academia de Wings, la Academia de la Familia, gracias, muchas gracias. ¡Cuidado! ¡Viva los chiquitos! ¡Viva los chiquitos! ¡Viva los chiquitos! ¡Viva la celebridad! ¡Viva los chiquitos! ¡Viva los chiquitos! ¡Viva los chiquitos! Así empezamos la caminata. Está bastante cordial, son 3 kilómetros. Y como les dije, pues es una caminata, es para disfrutar de la música, del ambiente, que honestamente no hace tanto frío y pues vamos a ver en cuánto tiempo camino los 3 kilómetros no es tanto, lo que si no hubiera podido hacer es la carrera de 5 de 15, 0, eso si no justo aquí voy gruesando la marca de un kilómetro me encantó que había muchos perritos que también iban caminando y había algunos que de hecho llevaban su playera de la carrera, hacer la caminata lo recomiendo 100% ya estamos a nada de cruzar la meta miren acá atrás de mí está Olaf y la pelota de Pixar de verdad ha estado súper a gusto hemos caminado el clima estuvo súper bien muchísimos fans de Disney mucha música, entretenimiento de verdad es algo que me gustaría hacer todos los años ahora si ya estamos llegando ahí está la meta ahí vimos que están entrando ahí estamos en la pantalla la meta de la Disney Maricom Luis la verdad es que lo disfrutamos muchísimo y es un evento muy bonito algo muy padre para hacer en familia y que definitivamente les recomiendo es una distancia muy corta y que yo siento que básicamente cualquiera lo puede hacer de verdad si tienen la oportunidad es algo que yo les recomiendo 100, 100% me la pasé súper bien seguir avanzando por favor hasta llegar al área de recuperación ahí viene literal un Baby Yoda pues se logró ya cruzamos la meta miren la medalla está súper bonita es estrella y atrás dice Wish estuvo súper súper bonita la caminata súper a gusto mucho entretenimiento mucha música me la pasé muy bien de verdad muchas gracias a mi familia de Disney por haberme invitado y recuerda que si eres fan de Disney y te gustó el video deja un like comenta comparte también no se te olvide que todo lo relacionado con Disney lo encuentras en mis redes mi nombre es Ricardo Padua espero que les haya gustado el video y también espero que tengan un día muy Disney adiós adiós